Bueno, pues hoy es un día muy importante para Navarra. Nuestra comunidad tiene una vinculación económica, científica, cultural y social con la industria agroalimentaria que yo creo que es lo que nos avala hoy para acoger esta presentación de este plan tan importante para nosotros. Somos una comunidad agraria, somos una comunidad productora de alimentos y alimentos de calidad donde la gastronomía además se eleva a categoría de cultura. En consonancia, el sector agroalimentario es el segundo de mayor peso en nuestra industria. Contamos con 1.300 empresas, con aproximadamente 25.000 empleos y generan el 7% de nuestro Producto Interior Bruto. Y en cuanto a la ciencia, la comunidad foral acoge, ya lo ha dicho el consejero, un gran ecosistema de innovación con nada menos que cuatro organismos de investigación centrados en la tecnología y en la innovación del sector de la agroalimentación en cuyos laboratorios trabajan cerca de 500 personas. Hay que poner la tecnología, la digitalización y el esfuerzo de las instituciones públicas, las organizaciones científicas y las empresas privadas al servicio de este objetivo. Producir alimentos más sanos, seguros, sostenibles y accesibles. Este plan agroalimentario quería comenzar con este simbolismo porque hoy de nuevo firmamos puentes. Puentes hacia el futuro y puentes entre territorios y puentes que están de nuevo sustentados en la ciencia y la innovación. Este es un plan que quiere cambiar la forma de crecer, de prosperar, de crear empleo de calidad en el sector primario y en toda su cadena de valor. Un plan que conecta el talento y las capacidades científico-técnicas de los distintos recursos que maneja la Administración General del Estado y que manejan las comunidades autónomas como la comunidad foral de Navarra, la Rioja, la Comunidad Valenciana, Aragón, la región de Murcia y ahora también muy bienvenidos a Asturias y Extremadura. Las comunidades autónomas que acaban de unirse a este proyecto para colaborar en la investigación y el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector de la agroalimentación. Gobierno de Navarra Nafarroaco Gobernoa Namarroaco Gobernoa Namarroco Gobernoa Namarroco Gobernoa